Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a Laura y al equipo técnico, a Marina, y muchas gracias a Emilia y a Ambroschak, a quien conozco hace ya unos años, conocimos en Dresden, mientras estábamos ambos haciendo una estadía de trabajo en la Universidad de Dresden. Emilia, Marina va a hacer una presentación más formal de ella, pero Marina es un, perdón, Emilia es una especialista internacional en historia del monacato medieval, sobre todo de los cistercienses, una referente de los estudios acerca de los cistercienses en la Edad Media, y bueno, tiene el cargo más alto de un profesor en la Universidad de Leeds, en el Departamento de Historia, y es, ha sido, bueno, hay que recordar que la Universidad de Leeds tiene, lleva adelante hace años, y en eso ha participado mucho Emilia, el Congreso Internacional sobre Historia Medieval Más Importante de Europa, y ella, bueno, ha sido directora de eso también, y ha sido directora del Centro de Estudios Medievales de Leeds durante mucho tiempo, y su mentor, seguramente que ustedes lo conocen, quien la ha empujado mucho en su carrera, ha sido Sigmund Bauman, que fue el director del Departamento de Sociología de Leeds, que seguramente ustedes conocen a él. Así que, Emilia, muchas gracias por estar aquí, porque la Universidad sabemos que está muy ocupada en quehaceres académicos y burocráticos de la Universidad inglesa, así que, este, que, gracias por estar aquí, y espero que no sea la última ocasión. Marina. Bueno. Bueno, Emilia, es un gran privilegio para nosotros, tenerte con nosotros hoy, esta tarde, en el Centro de Estudios Políticos, es profesora de Historia Religiosa Medieval en la Universidad de Leeds del Reino Unido, originaria de Polonia, estudió en la Universidad Centro Europea de Budapest, se doctoró en la Universidad de Leeds, fue becaria Humboldt en la Technique Universitat de Destin y becaria Marie Curie Horizon 2020 en la Universidad de Erfurt, Alemania. Entre sus varias áreas de expertise, podemos mencionar la historia medieval religiosa desde el siglo XII al XVI, monasticismo de historia medieval en Europa Central e historiografía. Emilia, es un placer para nosotros tenernos nuevamente con nosotros en nuestro centro, estuvo en Buenos Aires allá por el 2019 para un coloquio. Bienvenida, el piso es tuyo. Muchísimas gracias por esta amable presentación, muchas gracias profesor Koltzmann y Ruta por su invitación, es un placer para mí estar aquí, y espero que les resulte interesante nuestra charla de hoy, y podamos tener un intercambio de ideas y un debate, sobre todo para aquellos que no están muy familiarizados con este tema. No solamente estamos hablando de este tema en particular, porque no es de lo único que voy a hablar. Yo primero voy a compartir, porque no solamente vamos a hablar del monacato medieval, sino que vamos a hablar de otras cuestiones. Voy a compartir mis diapositivas con ustedes, y empecemos desde el inicio. Ok. Tenemos interpretación simultánea, por lo tanto voy a tratar de ir un poco más lento, yo por lo general hablo rapidísimo, pero esta vez voy a hacer un esfuerzo para hablar un poco más pausado, para que se pueda traducir con un buen sentido. Quería contarles hoy a la tarde, para ustedes la tarde, para mí la tarde-noche, no vamos a hablar del monacato medieval tradicional, que inició en algún momento en la era común del norte de África, del Medio Oriente, y que luego se trasladó en el siglo VII y VIII en Europa, que luego estuvo en Europa con mucho desarrollo. Bueno, esta narrativa lineal la pueden encontrar en libros, la pueden encontrar en páginas web, no es tan interesante, y es algo que está bastante cuestionado hoy en día por los historiadores, porque un desarrollo lineal no es algo muy común. Lo que yo quería decirles hoy es tener un entendimiento más cabal del monacato medieval como un fenómeno cultural y religioso, y cómo mi investigación se reposicionó, pero bueno, quiero hacer un nivel de introducción primero, un nivel introductorio, y luego podemos ir avanzando. Ante todo, es importante tener en cuenta que el monacato medieval europeo es una, de muchas formas, a través de diferentes culturas y el tiempo. No es simplemente algo que tiene que ver con la cultura medieval europea, ni tampoco de los tiempos medios de Europa, los tiempos medievales de Europa. Uno puede encontrar muchas imágenes de diferentes lugares más allá de esto que es más acotado. Yo les voy a dar una selección de varios ejemplos de otras formas de monacato medieval. Tenemos de Bhutan y tenemos de India también. Acá a la derecha, y supongo que ustedes también lo pueden ver, a la derecha es de Etiopía. Y en la parte inferior podemos ver un... Uy, perdón, no quise hacer eso, disculpen. Acá vemos el monasterio de Tautra, en Noruega, que es una orden de monjas cistercianas. Es una arquitectura extremadamente hermosa y moderna. Y creo que es importante pensar en el monacato medieval europeo como una manifestación de algo más amplio, transversal a varias religiones, y transversal a diferentes ideas y prácticas del monacato, pero no en todas las religiosas, religiones, o otras religiones monoteístas, como el Islam, no tienen estos monacatos como sí lo tiene el budismo y el catolicismo. Pero a veces podemos hacer una comparación y alinearlos como bases religiosas principales. En inglés no hay una palabra muy buena, hay una palabra alemana que es mejor utilizar. Hace unos años atrás hubo un proyecto muy ambicioso en Berlín, en la Universidad de Humboldt, y el resultado fueron cuatro tomos de enciclopedias sobre la fundación religiosa, y creo que mucho de esto se puede acceder, es decir, están abiertos al público, y en algunos otros casos hay que pagar una pequeña cuota. Pero lo que hicieron es comparar las bases religiosas entre el cristianismo medieval, el Islam y el judaísmo. No las bases del monacato, pero sino con más bien la educación y la conmemoración. Entonces, iniciando con esta idea de que el monacato es un fenómeno cultural muy amplio que va más allá del medioevo y más allá de lo cristiano, hay una cita que encontré hace muchos años atrás cuando estaba trabajando en mi doctorado en un estudio de un monasterio muy particular en el norte de Inglaterra, en Riva, encontré esta definición entre las casas monásticas y las personas para poder entender qué es lo que está en el centro de esto. Yona Silver es un sociólogo israelí que se concentra en las donaciones y él dio una clase en el doctorado en donde comparó el monacato y el budismo con la forma medieval del monacato. Y esta cita, en esta pantalla, que la voy a leer para que la puedan traducir al español, me parece algo que es muy útil. Las donaciones laicas, en definitiva, no son solamente un pago por servicios monásticos, seculares o religiosos, sino que tampoco son equivalentes a un compromiso directo con los ideales del virtuosismo, que es como la perfección monástica. Una interpretación más adecuada de las donaciones sería más bien que contribuyen a mediar entre dos sectores que de alguna manera estarían poralizados e incluso antagónicos, entre una élite religiosa que ejemplifica ciertos ideales y creyentes laicos dispuestos a reconocer los mismos ideales, pero que no pueden o no quieren comprometerse con su plena puesta en práctica. El don, al menos en este caso, es quizás total en el sentido de Maus, porque es simultáneamente económicos, religiosos, políticos, etcétera. Pero también es ideológicamente un fenómeno muy flexible y multivocal. Entonces, desde la perspectiva de cómo yo hago la investigación del monacato medieval, bueno, me parece muy interesante esta manera en que las comunidades monásticas se relacionan con el mundo exterior, con los laicos, y los laicos se relacionan con los monacatos. Es algo muy complejo y, por supuesto, en cada caso en particular, en el tiempo, en el lugar, los detalles pueden diferir, pueden ser diferentes. Y esto va a ocurrir muy a menudo, el conflicto de cooperación y los intereses, pero en el centro siempre tenemos una idea muy preponderante que los monjes y las monjas son personas que están entre cuatro paredes y pueden mediar entre la gente normal sobre la tierra, los laicos, que no se pueden comprometer a las extremidades de la vida monacal. es decir, es algo muy exigente, es una vida de negaciones a todo lo que uno podría tener, o una vida de dejar de lado muchas cosas, muchas cosas, como la vida familiar, los hijos, etc. Entonces, ellos son los mediadores que actúan por medio de los laicos o a favor de los laicos. Entonces, tenemos que ir un paso más allá para que yo les pueda contar un poco de cómo estas intersecciones ocurren entre las monjas y los monjes y como yo, que soy especialista en monacatos medievales, cómo se pueden usar y mediar. Hay que pensar en cuáles eran o en general, cuáles son los consensos históricos, por qué las personas entraban a los monasterios, por qué tomaban esta decisión de vivir una vida tan extrema. Y cualquier tipo de orden es artificial, porque todas las personas medievales que eran monjes o monjas no tenían realmente una idea cabal de qué es lo que los motivaba. No tenemos tanta información, pero a través del tiempo acumulativamente pudimos ir viendo diferentes tipos de motivaciones y se pueden dividir en dos grupos, cada individuo, cada hombre o mujer que se transformaba en un monje o en una monja podían tener una combinación de estas razones para entrar en el monasterio en ese contexto medieval. Entonces, para principios del medioevo, en el periodo de principios del siglo XI, tenemos una gran cantidad de prácticas en donde entraban al monasterio sin ser una decisión propia, que era algo medieval y primario, el carolingio, estamos hablando del siglo VIII, IX y X, en donde a los niños cuando eran pequeños, casi de cinco años, pre-adolescentes, sus padres los daban, los ofrecían al monasterio, era un sacrificio, pero al mismo tiempo era una inversión, por supuesto, en este periodo de tiempo, a principios del medioevo, los monasterios en Europa eran muy aristocráticos, eran establecimientos muy aristocráticos y estos niños que eran ofrecidos a los monasterios provenían de la elite, de las familias aristocráticas y había varios motivos, esa ofrenda era un sacrificio por parte de los padres y estos niños crecían por el resto de sus días en el monasterio y rezaban por sus familiares y eran mediadores, es decir, esto era algo positivo, pero al mismo tiempo era un lugar en donde también podían colocar a hijas solteras de familias aristocráticas o los hijos más jóvenes que eran como superfluos o no eran tan aptos para ser un tener un alto cargo en el clero ser arzobispo y ese tipo de cosas y también había escuelas monásticas privadas por supuesto pero lo que también es muy importante y que hay que tener en cuenta que esto ocurría al principio del medio de es que lo que sigue existiendo y que pudo sobrevivir todos estos tiempos toda esta información proviene más de la mitad del medio evo y todo lo que vino antes estaba escrito en un idioma específico ustedes tengan en cuenta que los monasterios son lugares de aprendizaje tienen escuelas y tienen lugares en donde se enseña a escribir tienen estas escuelas porque los niños oblatos tienen que aprender tienen que aprender a escribir tienen que recordar tienen que saber escribir acerca del pasado y del presente vamos a volver a este problema de los monasterios como un lugar de memoria porque es una característica muy importante de la función cultural social y religiosa de los monacatos y los monasterios en el medio en el medio evo y luego vamos a lo que era la decisión interna obviamente esto y concepto de los niños oblatos desaparece en realidad en el siglo XX nadie lo ofrece a sus hijos como un ofrecimiento como una ofrenda desde luego y en realidad esto se prohibió solo querían a individuos que no solamente fueran adultos sino que por otro lado que hubieran ya alfabetización alguna educación básica y por otro lado que hubieran tenido experiencias de vida al final de la de la edad media empezó a variar todo este concepto en los monasterios porque lo que hoy consideraríamos adolescentes 16 17 años en general si uno tenía niños en a finales del medio evo también eran educados y luego salían de ahí entonces muchos también aparecieron también conventos para niños pero esto no permaneció por siempre o ellos ellas no se quedaban así durante siempre desde luego cuando se accedían a los monasterios se ingresaba para obtener salvación esto era parte de una decisión interna y esto también que fue reformada en el siglo 20 y fue central a su existencia y a su presencia entonces su rol no era simplemente el de orar por toda la humanidad sino también para pedir por la salvación y la idea detrás de esto era que justamente porque la edad la vida monástica significaba rechazo de estas condiciones de pecado de poder de avaricia de sexualidad de glotonería de gula todo esto tenía por objeto generar una condición de tener mejores opciones en el más allá y los monasterios más allá de principios de la edad media continuaron haciendo su trabajo intelectual de formación y también es interesante cuando a partir de la emergencia de las universidades no fue solamente como una parte de las órdenes de los mendicantes de los franciscanos sino que también de hecho los benedictinos los cistercienses los cartusianos también mucho el trabajo intelectual ha sido importante para ellos y también interactúan con las universidades y es un gran tema y no vamos a entrar en este momento en este tema pero continúan siendo importantes en cuanto a la emergencia o al surgimiento de la imprenta en el siglo XV en Europa por ejemplo los cistercienses se volvieron sumamente entusiastas y tuvieron sus propias imprentas también y hubo una gran explosión en términos del tamaño de las bibliotecas monásticas a partir de la creación de la imprenta en el siglo XVI el acceso a las universidades lo que quiero decir con esto es que no podía estudiarse de manera gratuita a diferencia de lo que ocurre en Argentina que se puede cursar estudios universitarios de manera gratuita esto en la edad media no podía ocurrir había que pagar entonces convertirse en un monje a fines de la edad media donde tenemos más documentación más fuentes que lo avalan era posible trazar justamente esto que se podían volver monjes desde luego y acceder a estudios universitarios de esa manera para los cistercienses también a fines del medio eva es decir en siglo XIV uno no podía ser obispo si no había recibido estudios universitarios los cartusianos en Inglaterra en el siglo XV de hecho requerían que cualquiera que quisiera ser un monje cartusiano debía tener un título universitario de otro modo no iba a poder ser aceptado o admitido en cuanto a la tradición familiar me refiero a que por ejemplo esto se vería con los conventos que tendían a estar ubicados ubicados más en ciudades por razones prácticas la idea de que las mujeres en cierto sentido no podían accionar cuando estaban en los claustros desde luego también tenían que oficiar de intermediarias pero por ejemplo está muy bien documentado y se ha estudiado muy bien por ejemplo los hogares dominicanos o Clarissis en ciudades como Nuremberg también se puede rastrear muchas generaciones que provenían de la misma familia en lo que significa la práctica que uno podía tener a tías a sobrinas es decir conexiones familiares hay una tradición que es decir desde nuestra familia nosotros enviábamos a nuestras hijas a determinados hogares y también en esos hogares había ya familiares de personas que ingresaban entonces ¿qué significa el término intercesión? para la mayoría de las personas laicas en Europa medieval lo más importante para los monasterios era que los monjes y las monjas eran profesionales de la oración ¿por qué? porque ocupaban esta posición especial y no eran oraciones abstractas eran particularmente rituales acciones que eran muy valoradas y los laicos daban dones materiales en retorno por estas oraciones no era una compra no era un comercio sino que entablaban una relación porque era como una contraprestación si se quisiera este intercambio de cierto modo y todo ocurría en un espacio y esto lo voy a explicar un poco más en otro en otra de las diapositivas pero en muchas distintas maneras y nosotros analizamos la religiosidad medieval en un aspecto general no solamente los monjes las monjas sino individuos comunes lo que era la religiosidad al menos por cómo se ve desde las fuentes se practicaba a través de las acciones es decir hacer cosas con cosas en el poder tener posesiones de poder interactuar con aquellos objetos por ejemplo perdón tengo una tendencia de repente tenderme detenerme porque voy a empezar con otra con otra charla pero quiero en realidad enfocarme en esta diapositiva la forma en la que las personas laicas se beneficiaban lo que era el poder espiritual de las oraciones monásticas y el poder literalmente de los espacios monásticos provenían de distintas maneras o distintas fuentes quienes por ejemplo provenían de familias de benefactores de esos monasterios es decir ancestros que habían fundados a lo mejor algunos monasterios que habían hecho donaciones no era poco usual y esto está bien documentado en el siglo XII y más adelante también podíamos llamarlo como un retiro particularmente los hombres aristocráticos en los últimos años de su vida cercanos a su muerte se retiraban a los monasterios y era como una variación más drástica podría ser simplemente ir a un monasterio a morir y muy importante vistiendo el hábito de un monje entonces en el hecho de muerte morir como un monje aun cuando uno no había sido un monje se veía como algo sumamente beneficioso para lo que se pensaba que ocurriría con el alma en el más allá y mucho tiempo se destinaba en el monasterio a veces eran muchos años en este tipo de retiro sin en realidad convertirse en monjes o monjas en cuanto por otro lado estaban los entierros esto si bien se desarrolló en la cultura europea del siglo XIX también como se ha manifestado en Argentina y recuerdo haber visto en Buenos Aires estos cementerios hermosos del siglo XIX con tumbas maravillosas con sus nombres donde había un recordatorio con el nombre eso es claramente siglo XIX en la cultura medieval en realidad no era tan importante que uno fuera recordado con el nombre para que la gente pudiera poner flores y demás no era mucho más importante donde era enterrada esa persona o ese individuo y desde luego si uno era una persona muy importante iba a tener esa tumba y se dejaría bien claro a quién pertenecía pero era más importante la ubicación de estar en realidad enterrado en una ubicación pero más allá de que no fueran terrenos o territorios consagrados en el espacio de un monasterio o de cualquier iglesia era importante cuanto más cerca uno estuviera con respecto al altar principal mucho mejor y desde luego esto es una forma anacronista de describirlo pero es como en el altar principal existe existe hay cierta radiación nuclear y cuanto más cerca obviamente no tiene un buen sentido porque en este caso no estoy hablando de que los mata esa radiación nuclear pero cuanto más cerca estuviera uno de esa radiación más se beneficiaría el alma entonces cuanto más cerca estuviera uno al ser enterrado de ese altar principal mayores eran las chances de poder tener una vida después de la muerte mucho mejor para el alma entonces era muy poderoso el tema de dónde se lo enterraba a alguien pero los laicos también podrían beneficiar en términos de sus almas a partir de su relación con los monasterios a través de esta donación de objetos materiales eso por lo tanto generaba esa importancia a la donación desde luego también se anotaban sus nombres en esos objetos para perpetuar en realidad a los donantes y la idea también de que otras personas vieran estas imágenes desde luego generaba que oraran por el alma de esa persona así que esto es un aspecto muy físico en términos de la intercesión relacionado a la presencia física tanto en la vida como en la muerte y uno como una persona muerta enterrada en ese monasterio aún siendo una persona laica era casi como ser considerado un invitado especial y permanente y en cuanto a la segunda columna que vemos en esta diapositiva otro aspecto muy deseable e importante era la conmemoración litúrgica por ejemplo nosotros recordamos las primeras misas en lo que eran conmemoraciones de las muertes fue muy importante en la cultura medieval en los últimos años de la cultura medieval y fue un gran movimiento de poder utilizar este tipo de conmemoraciones y está muy relacionado con el desarrollo de la popularización de la idea del purgatorio ese concepto de purgatorio y particularmente en términos del concepto de intercesión por parte de los vivos en representación de los muertos podían disminuir el sufrimiento para que el sufrimiento no fuera tan horrible y para que fuera más breve pero en la tradición monástica volviendo al principio del medio ego incluso en los siglos seis o siete había algo llamado libre vita el libro de la vida literalmente y lo que era era literalmente un libro en el que los nombres de mayormente benefactores donantes amigos de la comunidad monástica estaban incluidos y ese libro era colocado en el altar y para siempre no durante la vida de esas personas sino por siempre quedaba colocado en el altar durante la misa la celebración de la misa una vez más entonces el poder de la liturgia se desprendía y caían sobre las páginas de ese libro y de esa manera también se los recordaba porque un rol muy importante en cuanto al rol cultural de los monasterios era recordar a las personas y fueron amigos y habían sido benefactores rezar por ellos pero también recordarlos en su existencia y esto está relacionado también con la idea de la confraternidad es decir estas asociaciones que se desarrollaron ampliamente a fines del medio ego y que desde luego existieron en el catolicismo más allá de la edad media y también fue una forma de recordar y de crear estos rituales anuales que serían beneficiosos para quienes habían ya partido de este mundo y un muy buen ejemplo de texto que habla sobre esta función del monasterio como lugar de recordatorio de conmemoración de liturgia pero también en la idea de que la comunidad monástica es algo que trasciende la muerte si un miembro muere permanece allí y está en lo que es la necrología y tengo aquí dos ejemplos en la diapositiva de un hogar de un monasterio benedictino en la diapositiva del lado izquierdo es de un proyecto llamado Fragmentarium y creo que es un subproyecto también hay una subsección de ese catálogo de lo que son manuscritos medievales así que es un proyecto muy muy útil ya que ha ocurrido y que ocurre en distintos países y justamente aportan atención a estos fragmentos que eran desconocidos muchos de ellos también en libros que fueron encontrados más tarde y lo que se ve en la parte izquierda de la diapositiva es justamente Artela del monasterio que está en Saxony no lejos de Bresden y y esta es una necrología típica es un calendario sin un año entonces cada monasterio tenía estos calendarios a partir o según el calendario romano teníamos el mes y la fecha y los nombres y no importaba el año en el que estas personas habían muerto y estos manuscritos se mantenían o se utilizaban durante siglos entonces si veían esto en un formato de manuscrito se veían la redacción de siglos 14 15 hasta el 19 porque una vez más no importaba en qué año estas personas habían muerto normalmente significaba que eran miembros de la comunidad monástica como monjes como monjas pero también benefactores que habían muerto amigos de la comunidad pero lo que era importante era que había que rezar y orar por estas personas y que había que tener también una misa en las fechas que aparecían en esos manuscritos entonces hablaban de esta relación dentro de la comunidad monástica y para el caso de la orden cisterciense estas reuniones diarias también en los hogares que tenían y también ellos oraban por los ellos oraban justamente por esta aula capitular donde estaban enterrados justamente estas personas entonces como decimos la comunidad monástica trasciende a la muerte se trata de quienes están aún presentes pero también quienes en cualquier punto en el pasado también eran miembros de la comunidad y del lado derecho tenemos un ejemplo de un monasterio benedictino en Bamberg que es un lugar hermoso que fue cerrado en el siglo XIX pero está sobre unas colinas y este monasterio Michelsberg está en estas colinas y es muy muy bonito hay viñedos alrededor es una zona muy bonita y así es como se ve y agregué un enlace en la diapositiva si pueden googlearlo de código abierto es decir que es de acceso público y desde luego fragmentario perdón voy muy rápido debería desacelerar un poco entonces tenemos esta digitalización que están en el proyecto fragmentario así que también pueden acceder más adelante si es de su interés por lo tanto pueden observar que hay también nombres de personas describen a miembros de la comunidad si eran laicos o tal vez si tenían alguna relación con otra persona de la comunidad vamos despacio llegando hacia el final pero quería explicar también un poco más sobre el poder que tenían los espacios en los monasterios y esto podría ser una charla en sí misma pero desde luego uno de los problemas es mostrar a lo mejor fotografías de bueno lo que eran del siglo 19 de construcciones monásticas de Europa y no tienen nada que ver con cómo se veían en la edad media están completamente vacías en comparación a cómo se veían ciertamente afines de la edad media estaban llenas de lo que en inglés se describe como muchísimos mobiliarios muchísimos tipos de objetos muchas herramientas eran lugares como muy llenos de objetos también con muchas particiones o segmentados y después del concilio de Trento desaparecieron y más adelante después del segundo bueno en particular el segundo Vaticano esto también cambió muchísimo aquí hay algunos ejemplos de Alcobaza nunca ha estado en Portugal pero para lo que son los monasterios cistercienses son algunos de los mejores en Europa y Alcobaza es muy bueno porque tiene una colección de manuscritos litúrgicos que ha sobrevivido muy muy bien el paso del tiempo y tiene muy buenos proyectos también por historiadores portugueses con proyectos sobre memoria y liturgia también así que si van a Google pueden encontrar información sobre esta y es muy muy interesante lo que pueden encontrar aquí y aquí tenemos también un ejemplo de lo que pueden ser algunos entierros de élite tumbas altamente decoradas muy cargadas para individuos y muchos monasterios en Europa desde luego en el medio evo como en el caso de la bahía de Alcobaza en Portugal también eran espacios donde estaban todas las dinastías porque era una tradición familiar por lo tanto las generaciones iban a ser enterradas conmemoradas recordadas y esto sería sumamente es increíble espectacular y lo que es también una paradoja bastante extraña por el lado aristocrático y afines del medio evo era lo que eran entierros divididos en el monasterio teníamos tenían espacios para aquellos laicos importantes por las donaciones que habían hecho también por las conexiones que tenían o porque eran buenos amigos de la comunidad donástica entonces podrían ser enterrados en varios lugares entonces lo que hacían era quitar el cerebro de esos cuerpos de esos cadáveres entonces ponían el cuerpo en un en un espacio y el cerebro en otro estos tipos de entierros eran sumamente elaborados como procesos y aquí tenemos ejemplos de un ejemplo de Escocia la abadía de Melrose y es un caso bastante conocido por su historia medieval y también por la identidad escocesa en la abadía Melrose fundada por el rey David primero de Escocia y en particular vimos aquí entierros del corazón solamente de quienes morían y aquí vimos en este caso lo que podía ser el cofre o el ataúd que fue descubierto entonces aquí se puede ver el esqueleto el entierro de un esqueleto que era de un abad que se halló aquí y el corazón se halló al lado entonces estos eran espacios donde también se buscaba enterrarlos y aquí vemos otro ejemplo también en el sur de Alemania de Bebenhausen vemos los claustros esto es del siglo XV y es un claustro en esto vemos afines del medio eva justamente pero vemos que estas galerías alrededor de lo que era el espacio abierto central de lo que era un un claustro del monasterio entonces aquí sobre el piso yacen las tumbas y eran buenos lugares para ser enterrados porque los monjes o monjas caminaban sobre esos ataúdes o sobre esos espacios porque justamente eso se consideraba bueno para el alma entonces para poder redondear quería trazar atención a un punto final que al principio puede no parecer estar relacionado pero quisiera dejarlos a ustedes con un pensamiento con respecto a la historia del monacato como un buen ejemplo para pensar por qué es importante quién redacta la historia sobre qué hecho y está este tema de redactar la historia desde adentro o desde afuera cómo puede ser moldeado de manera diferente si uno lo escribe desde adentro o desde afuera desde un lugar exterior en cierto sentido escribir sobre la historia era fundamental para la cultura del monacato cristiano desde sus comienzos en realidad en Egipto en Siria en la tierra santa donde hablábamos en realidad de los monjes de las monjas que ya estaban redactando esta historia sobre lo que ellos hacían y era sumamente influyente el vocabulario la terminología la idea de lo que era este monacato cristiano pero a lo largo de la edad media los monasterios eran lugares justamente lugares de recordatorio y también sobre lugares donde se encontraba todo el conocimiento de lo que ellos conocían y para las comunidades monásticas su propio pasado es de alguna forma un recurso para el presente y en general se utiliza como una forma para poder recordar cómo pudimos superar las dificultades como también desde luego a través de la intervención de los santos de medios sobrenaturales donde se resolvían ciertos obstáculos humanamente imposibles pero lo que ocurrió en el periodo moderno excepto por el momento en el que Europa es dividida en el mundo protestante y católico para para aquel momento el dominio del orden geschist desde el siglo 17 se volvió dominante porque en última instancia para las órdenes ellos buscaban un triunfo y buscaron justamente la forma en la que el monacato cristiano podía funcionar y pueden haber oído hablar de la congregación de con Mao entonces la orden benedictina también participó en la creación de herramientas y metodologías de lo que luego se convirtió en una en historia como ciencia como por ejemplo cómo se encuentra información cómo se editan las fuentes cómo se generan los documentos y todo esto entra en choque y en una secesión en el siglo 19 cuando la idea de la secularización de nación estado la idea de la redacción de la historia en cuanto a nación estado se vuelve dominante en Europa entonces en ese caso desde luego el monacato empieza a ser cortado y dividido de manera súbita por lo tanto tenemos lo que podían ser monasterios franceses alemanes vemos procesos luego a fines del siglo 20 en Europa oriental Europa el este y es un gran tema en sí mismo pero la forma en la que la historia del monacato también se vuelve parte de la historia nacional y el elemento último en el que queremos reflexionar también es que aún fue desde que comienza el siglo 20 es que el monacato es redactado desde luego por monjes y monjas pero al mismo tiempo el monacato vivo no es un museo es decir no está actuando no está no pretende en realidad volver a ser una actuación o un acto de lo que se vivía en el pasado la necesidad de tener estos procesos de poder generar un legado una musealización si se quiere en Europa más allá de que hubo este proceso de secularización es muy interesante observar ahora como hay distintas tensiones que se ven en torno a esto y no voy a entrar en detalles porque los puedo llegar a aburrir por muchas horas más pero quiero dejar esta idea porque también sé algo que ustedes hayan observado o analizado de alguna u otra manera y tiene que ver también con los procesos por ejemplo con una institución viviente una institución viva que al mismo tiempo presenta un pasado que no es un museo y es un problema complejo en países como en Inglaterra o algunas partes de Alemania que atravesaron justamente una reforma protestante donde hay ruinas están allí y la interpretación que se les da esas ruinas es un problema que genera muchas veces un problema así que espero esto lo hice a través de una traducción automática pero espero que hayan podido disfrutado de la conferencia y muchas gracias por su atención quiero agradecerles muchísimo por la interpretación espero haber mantenido mi promesa de no haber hablado demasiado rápido la mayor parte del tiempo gracias una vez más y desde luego ansío sus preguntas y la discusión o debate muchas gracias muchas gracias Emilia voy a dejar ahora de compartir la pantalla muchas gracias creo que Carolina tiene una pregunta era un aplauso muchas gracias Emilia sé que sé que tu especialización no es la historia de teología pero sino que es el monacato pero sí tengo una pregunta cuál sería la diferencia en términos de teología entre los distintos tipos de monacato en los tiempos medievales por ejemplo tu trabajo en general se centra de la orden cisterciense pero cuál sería la diferencia entre la orden cisterciense y la orden benedictina o cartusiana o u otras órdenes podrías mencionar algo sobre este tema esto puede tener una respuesta múltiple en términos de cuál es la diferencia si me preguntan sobre la teología si hay bibliotecas enteras y libros que cubren esta temática porque en general tradicionalmente y me refiero a a fines del siglo 19 la historia del monacato fue escrita o redactada implícitamente y a veces explícitamente por una lente progresista entonces uno ve el desarrollo por formas mejores la idea de de que la historia de Europa fue narrada hasta ahora si ahora empezó a colapsar y se ha empezado a ver que estamos llegando justamente al punto en lo que es evidente que hay cosas que no funcionan y claramente la idea de desarrollo no está funcionando pero durante tanto tiempo esto se proyecta al pasado y la idea esta línea era que primero estaba esta gente en el desierto que comenzaba con el monacato y luego tenían un modo benedictino dominante hasta el punto donde otras órdenes lo reformaron a principios del siglo XX y luego fue maravilloso y tenían tantas formas nuevas pero luego no fueron buenos porque se corrompieron entonces fueron reemplazados y ahí llegan las órdenes mendicantes y las órdenes mendicantes son buenísimos pero una vez más se vuelven corruptos entonces están las órdenes cartusianas y hay otras y después viene la reforma que generalmente se presenta como algo inevitable por la corrupción y luego desde luego tenemos a los jesuitas y las congregaciones del siglo XIX así que este es el modelo tradicional y se pueden buscar diferencias desde las órdenes ciencias benedictinas mendicantes etcétera y desde luego me aceleré de vuelta uno puede analizar esa organización es decir cómo esto se fue desarrollando se puede analizar la espiritualidad porque ahí claramente tenían distintos modos de espiritualidad que eran muy diferentes también desde luego se puede analizar una gran diferencia en términos de los monjes enclaustrados o aquellos que tenían contacto con el mundo pero el problema con esta linearidad es que omite el hecho de que todas estas formas eran casi simultáneas y no avanzaban hacia una reforma inevitable y la inevitabilidad perdón de la reforma es que justamente está muy arraigada fuertemente arraigada en la cultura monástica ellas tenían la idea y es muy distinto pensar en el significado del tiempo desde el punto de vista del mundo secular hablar hablo mucho en realidad y la pregunta que hiciste en realidad debo detenerme porque me desvíe un poco y tengo una tendencia a responder de una forma muy extensa podría continuar pero va a ser una charla nueva tengo una pregunta para ti al inicio del monacato había una relación entre las experiencias judías cristianas y lo que quiero decir con esto es si al inicio de los monacatos en el tercero o cuarto siglo si había alguna diferencia entre las comunidades judías o no qué piensa en por ejemplo África o Egipto se puede preguntar en español un minuto ahí me escuchan se entendió Daniel la pregunta no no la no la pude terminar de entender si si los comienzos si pensás que los comienzos del monasticismo cristiano siglo tercero digamos en Egipto si ya está entonces ok el tema el tema no pasa por el siglo 3 siglo 4 pasa por el siglo 1 y siglo 2 toda la cuestión vinculada con Combrán con los rollos del mar muerto si está puesta en esa en esa en esa mirada pero es más digamos hay hay todo un debate que aparece en el en el talmud de uno de los grandes rabinos rabino han ben zakai que él se escapa con su hijo porque era perseguido se escapa al desierto y se esconde durante 12 años en una caverna si lo que cuenta el 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 texto del talmud es muy interesante porque relata algo así como que él estaba él y su hijo estaban desnudos durante todo salían para rezar se desnudaban y después entraban nuevamente en la caverna y solamente dejaban su cuerpo debajo de la arena y la cabeza por arriba es decir la idea era que se dedicaban exclusivamente a las cuestiones llamémoslas intelectuales del debate del texto bíblico y finalmente después de 12 años porque imaginan que ya Roma no los perseguía vuelven a la actividad cotidiana pero con una tensión muy fuerte entre la gente que vivía en el pueblo en la ciudad donde él vivía y ellos porque de algún modo se habían acostumbrado a esta vida llamémosle monástica lo que algunos estudiosos del tema dicen que esto puede ser perfectamente comparable con el mito de la caverna de Platón etc etc donde ahí se toma nuevamente esta idea pero en general la vida monacal en la tradición judía hasta solamente yo diría siglo I o siglo II estaba vista o se practicaba después no se practicó más los únicos textos que prácticamente se conocen sobre cuestiones de vida monacal eran los textos de los rollos del mar muerto que eran un grupo que tenía una 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 visión bastante apocalíptica del 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 mundo ellos llamaban si los seres de la luz o si frente a a los seres de la oscuridad que eran los los que vivían en 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 o tenían otro tipo de vida que no sea esta vida esta vida monástica no hasta ahí lo mío pero Emilia debe conocer el tema y debe lo conoce mucho mejor que yo no definitivamente no si enseño historia del judaísmo medieval pero para referirme mucho a la historia es que nazi más bien lo que dice Danny Goldman bueno en cierto sentido en la cultura griega está presente en la en en la herencia de la antigua grecia filosófica también hay mucha literatura con investigación que trata de vincular o potencialmente vincular este monacato cristiano tan temprano y estas tradiciones que vinieron después y el el vínculo se basa en la historia de la antigua grecia pero la historia del desierto maravillosa lo único que puedo decir es que es una imagen increíblemente potente y hace es una imagen que la cultura monacal se usa muchas veces especialmente en el norte de europa el desierto podría ser un bosque y el desierto tiene mucho simbolismo y tiene mucho que ver con las comunidades porque hay ciudades que pueden tener cierta característica de desierto es decir es una creación simbólica dentro de ese contexto pero bueno me voy a detener ahí porque tal vez haya otras preguntas josefina puedo hablar en español a pesar estoy contentísima porque entendí todo en inglés pero no me animo a hablar dos preguntas primero que en realidad es la que más me interesaría cuando pusiste las motivaciones o por qué las personas están al monasterio una de las motivaciones era la salvación individual la intercesión también pero me llama la atención que no pongas la experiencia religiosa yo diría la experiencia de Dios que me parece que en el fondo desde mi experiencia personal es lo más fuerte aunque hay muchas otras motivaciones esa es la primera pregunta la segunda pregunta que la hago desde la sorpresa casi de de la maravilla de tu investigación la claridad y además que en medios seculares se hable así la sorpresa viene de pensar de de preguntarme cuál es tu perspectiva porque en estos temas estamos acostumbrados a a perspectivas mucho más secularistas digamos no de separación de Dios y el mundo sino de exclusión no bueno pero te agradezco porque me pareció cuando dijiste que estabas terminando yo miré el reloj pensé que eran las tres media y eran las cuatro muchas gracias muchas gracias hablé más de lo que debería haber hablado y agradezco el comentario y la pregunta y que le haya pasado tan rápido tú hablas de un tema muy importante porque en cierta forma también cuestiona un poco la historia de lo que se ha escrito con respecto a los monacatos y como en el mundo moderno secular los historiadores racionalizaban mucho y el tipo de preguntas que hacían eran muy racionales en cuanto a los monacatos y por qué la gente ingresaba a los monasterios si uno analiza el siglo XX hay momentos en donde se escribió sobre la historia de los monacatos que excluyen completamente la religión y hay dos motivos para esto uno en Europa Occidental que fue publicado en inglés o en francés hay muchos idiomas yo manejo más el alemán y el inglés no así el francés pero hay muchas palabras en francés también entonces hay una tradición de los monasterios como que son instituciones terratenientes que controlan territorio que tiene mucho poder y la religión queda marginada como un mero accidente o una capa de superstición y esto fue sobre todo muy importante en la década del 60 y los 70 un género un poco bizarro de historiadores de los 70 aunque vi algunas publicaciones también en los 90 que tratan de presentar a los tercianos como capitalistas lo que hacen es tomar una base de Max Weber para hacer esto en Polonia por ejemplo sobre todo en los 50 y también en los 60 ya había desaparecido pero hubo estudios similares en épocas comunistas en donde no no se podía estudiar la historia esclesiástica pero se podía investigar sobre las propiedades y los terratenientes que estaban en los en los terrenos de los monasterios en los 90 fines de los 90 la historia monacal comenzó sobre todo los historiadores que se dedicaban a esto en el mundo secular comenzaron a vincular a conectar y no ver al monasterio como una compilación de modalidades de funcionamiento separadas como diciendo bueno acá tenemos el edificio acá tenemos la religión o la ideología algunos dicen y el poder por otro lado yo creo que cada vez más los historiadores aún muy seculares ponen a la religión a la espiritualidad y a las elecciones individuales cuando están visibles en las fuentes del porqué la motivación de entrar a un monasterio y cómo experimentaban esta vida monacal bueno todo esto lo lo ponen en el centro y no simplemente tratar de racionalizarlo en el modo contemporáneo porque no tiene mucho sentido esto porque en ese caso todo se ve muy fragmentado y creo que su comentario realmente va al meollo al centro de lo que estamos hablando hay cambios ahora acerca de cómo se está cambiando la investigación y el estudio de los monacatos y creo que algo que ayuda mucho es que mucho de la investigación sobre los monacatos ahora es una investigación interdisciplinaria por ejemplo historiadores que hacen investigación de manuscritos de textos religiosos y trabajan en forma conjunta aún ahora los historiadores conocen la liturgia y esto realmente ayuda para poder ver a los monacatos como instituciones mucho más abarcativas más allá de organizaciones poderosas terratenientes en cuanto a la investigación muchas gracias emilia gracias josefina por las preguntas yo creo que la pregunta de las motivaciones y el origen de estas motivaciones tienen que ver con la pregunta de si si experimentamos la experiencia monástica o no porque si uno lee el texto por ejemplo de las tradiciones cistercianas un tema es recurrente en estos textos y uno puede encontrar afirmaciones muy puntuales sobre estos temas que nosotros debemos conocer y queremos conocer queremos saber si esta esta mujer o este hombre quiere encontrar o quiere buscar a Dios si uno quiere encontrar quiere buscar a Dios tiene buenas motivaciones en el monasterio pero hay una diferencia que buscar la salvación individual creo que hay algo más en esta pregunta y en la respuesta a esta pregunta si uno está buscando a Dios si uno está buscando tener una relación cercana con Dios si tienes toda la razón y vienes de una perspectiva más teóloga de la teología y bueno yo tengo una perspectiva más de investigadora más de historiadora pero estoy aprendiendo mucho más sobre temas teológicos la liturgia pero eso creo que tiene que ver con un entendimiento profundo de la teología la búsqueda de Dios es cierto está muy presente en los textos y aún cuestiones como por ejemplo bueno acá tiene que ver con que está muy bien documentado esto el proceso de capacitación a estos adultos que querían transformarse en monjes es decir cómo uno se transforma en monje y esto está muy bien documentado en los textos algunos serán sermones pero también hay textos pedagógicos para las novicias o los aprendices también tenemos la perspectiva de las emociones por supuesto la forma en que las emociones y los estados psicológicos se describen en estos textos son completamente diferentes al vocabulario que utilizamos ahora pero la búsqueda de Dios y la dificultad para llegar a esto este estado de oscuridad de sentirse perdidos como se describen estos textos Claribold y sus contemporáneos también tratan la pérdida de la fe algo común para un monje para un monje no es solamente la búsqueda de la salvación sino la búsqueda de Dios y no tiene que ver con la vida después de la muerte sino que tiene que ver con la vida de ser un monje ahora y no hemos hablado mucho este es el punto más débil que tengo como investigadora porque mi interés está tanto en las ideas bueno yo inicié mi investigación con esta investigación empecé mi investigación con la relación de los monjes y me estoy yendo por las ramas pero lo que quiero decir es que el tema del destino de la vida después de la muerte esto también está muy bien documentado en estos textos y creo que siempre va a ser el problema para los investigadores de la cultura medieval está muy fragmentado aún en la época medieval más tardía hay muchas cosas que están faltando en términos de fuentes a veces tenemos algunos pantallazos y tratamos de construir algo mucho más grande a partir de estos pantallazos de información que tenemos perdón me voy a detener porque si no empiezo a irme por las ramas tengo muchas preguntas hablaste también sobre el precapitalismo ¿crees que ha habido influencia sobre la experiencia del monacato en términos de vivir en una comunidad con lo que ello conlleva no solamente en cuanto a experiencia sino también sobre una forma de pensamiento de mentalidad una sociedad donde o comunidad donde esa comunidad era más importante que el individuo tocamos dos puntos distintos este tipo de publicaciones estos estudios tratan justamente de ver justamente la orden cisterciense como protocapitalista tomando Max Weber porque Weber habla justamente de la orden cisterciense también y es una búsqueda por tratar de ver la racionalidad como particularmente una característica importante occidental y proyectarla ahora esta tendencia de investigación en una forma más sofisticada continúa existiendo por ejemplo en los trabajos realizados en cuanto al proceso de toma de decisiones en las órdenes religiosas estos estudios entonces de los 60 de los 70 que declaran que la orden cisterciense era casi protocapitalista en realidad no tiene sentido pero desde luego en el siglo 20 en los 60 en los 70 si tenía más sentido y en un mundo muy secularizado ya ahí sí se podía estudiar la historia medieval legítimamente pero la idea de comunidad e individuo creo que es un punto también muy interesante cuando hablamos de la historiografía porque cuando los historiadores hacen preguntas sobre la importancia de la comunidad o del individuo y desde luego en última instancia la comunidad monástica es mucho más importante que el individuo y dentro del contexto de la práctica monástica medieval es muy explícito esto por lo tanto la orden cisterciense tenía toda una serie como describirla de castigos porque esta reunión que ellos tenían justamente en las hablas capitulares donde los abades daban órdenes para el día este era un momento también donde se administraban castigos y estamos hablando de castigos físicos como lo que podían ser linchamientos también por transgresiones y las transgresiones debían ser castigadas porque eran altamente peligrosas para la comunidad toda y cada monasterio cisterciense tenía también una prisión y la razón es esta si un miembro de la comunidad tenía algún tipo de enfermedad espiritual o causaba daño a cualquier otro de los individuos debía ser aislado porque podía ser perjudicial para toda la comunidad y desde luego la comunidad en ese sentido era más importante que el individuo si buscamos lo que son registros de las visitas estas inspecciones tempranas por el padre abad de algún otro monasterio o del abad principal de otro monasterio siempre estaba el interrogatorio la investigación de esta presencia de estas funciones de los grupos dentro de la comunidad y hay casos documentados que conozco por ejemplo de ciertos monasterios y tencientes en el siglo 14 o 15 de conflictos internos que aún derivaron en asesinatos relaciones que llevaban a lo que podían ser facciones dentro de la comunidad que podían ser altamente peligrosas y hay un entendimiento entonces de que tenía que funcionar bien de manera comunitaria y si entonces la comunidad era mucho más importante que el individuo sin dudas y desde luego eso va a lo que era la promesa de obediencia uno de los tres votos era justamente el de obediencia así que si desde luego la comunidad era mucho más importante que el individuo y por por supuesto esta es una reflexión muy importante para el día de hoy también y desde luego soy muy cruda pero estaba hoy dando clases en el campus y cuando me iba observé que había un póster que habían colgado la universidad y los estudiantes decían por favor consideren la posibilidad de utilizar un tapabocas en aquellos lugares en aquellos lugares públicos o con mucha gente considérenlo como si fuera una decisión individual y no algo comunitario y eso es horrible es una situación donde hay una elección individual únicamente y no en torno o en pos de la comunidad o del bienestar de la comunidad es más allá de que esto sea algo que no tiene que ver directamente con la pregunta es un ejemplo de lo que yo quiero decir cuando hablo de la comunidad del individuo algo de abogado del diablo un comentario hay comentarios en el chat pero creo que en su mayoría por lo que entiendo son agradecimientos agradeciendo muchas gracias pero de que el hecho de que haya tenido que hablar en inglés y que haya haya mediado la traducción no haya sido un obstáculo pero sé que en términos de la dificultad lingüística siempre hay un obstáculo y que se hace más difícil tal vez con la traducción pero espero que al hablar no fui demasiado básica o demasiado obvia porque estoy consciente de que estoy delante de una audiencia que es mixta y que no estoy hablándole solamente a historiadores así que espero que no haya sido un nivel muy básico para ustedes bueno bueno muchísimas gracias hablo en castellano porque mi inglés es muy malo muchas gracias por la presentación muy interesante yo quería pedirte si podés explasarte un poco más en algo que dijiste cuando iniciaste la presentación presentaste la idea de la mediación digamos de cómo la vida monacal tiene una una posición de mediación y los mismos monjes y y monjas tienen como una posición de mediación quería pedirte si podés desarrollar o decir algo más en relación a esa idea de mediación si en términos de mediación o de intercesión es realmente importante en lo que es la cristianidad del medioevo el cristianismo del medioevo porque los individuos laicos siempre necesitaban porque tenían un acceso limitado a lo divino y por tanto necesitaban intermediarios y eso se manifestaba de diversas maneras no solamente analizando el monacato por ejemplo si uno analiza la liturgia en lo que era la iglesia parroquial del medioevo era completamente distinta a esa liturgia a lo que era el periodo post-trento o el siglo XIX donde había mucha más pasividad y donde estaban casi desdibujados entonces había una vista muy limitada del altar y desde luego esto ocurría o se daba esta liturgia en un idioma en la que la mayoría de quienes participaban no entendían y la eucaristía no se ofrecía directamente sino a través de un tablero entonces el cura en realidad era quien tomaba directamente la hostia y luego pasaba esa tabla con la eucaristía entonces había una mediación la expectativa de participación real en esa liturgia fue solo en el 1215 es decir relativamente tardíamente que hubo un mandato que cada persona laica debería tener su confesión y tomar la comunión una vez por año antes de la pascua y aún así fue muy difícil de implementarse esta práctica y desde luego esto es en el sentido estructural pero hay otro aspecto de la mediación los santos son mediadores como un escalón sumamente importante hacia Dios hacia Cristo son intermediarios sumamente importantes altos niveles de lo que nosotros podríamos denominar como la cultura religiosa popular en Europa medieval involucra a los santos como figuras accesibles si se quiere y la intercesión este concepto cuando nosotros vemos a los santos tenemos este sentido de milagro o de ayuda práctica y estos milagros eran concebidos en la cultura medieval de manera muy amplia un milagro podía ser algo sumamente banal el milagro en la cultura medieval no necesariamente tenía que ver con que alguien era salvado de una enfermedad letal sino que literalmente podía significar que uno podía estar y esto es un ejemplo que no recuerdo de la canonización de qué santo era en el siglo 14 pero una mujer había colocado mal el queso que había comprado y luego lo encontró y esto en realidad lo atribuyó a la intercesión específica de un santo así que podía ser algo aparentemente muy banal que se consideraba en ese momento un milagro y en términos de la intercesión monacal si cambia o si se modifica obviamente hablamos de miles de culturas de miles de años de cultura monacal pero ha cambiado si vemos a comienzos de la edad media y ahora estoy haciendo generalizaciones muy muy amplias pero si pensamos en el periodo temprano medieval de la cultura aristocrática muy violenta quienes luchaban contra otros cristianos por el poderío de tierras de territorios y demás sus vidas eran consideradas muy pecaminosas y y de hecho decididamente se necesitaba o se buscaba a alguien para que intercediera por el alma de esa persona y eso no lo podía hacer esa misma persona necesitaban de alguien más que pudiera liderar eso y que tuviera esa pureza propia y que pudiera llevar esa vida excepcional pero en la edad media tardía y estoy simplificando esto pero el desarrollo del concepto de purgatorio tuvo muchísima influencia una enorme influencia en una serie de prácticas que se generaron por parte de la iglesia y también por los laicos y donde se entendía de manera muy directa y hay imágenes muy claras estoy tratando de pensar en algún ejemplo para ilustrar el punto no lo quiero googlear ahora porque va a llevar mucho tiempo pero hay un ejemplo de hay una colección de manuscritos del siglo XV del norte de Inglaterra hay una imagen que muestra alguien orando en una misa y esta misa ocurre desde esta persona hay en realidad una soga que llega desde el altar hacia el cielo y luego baja hasta las almas en el purgatorio y lo que pasa es que esta soga lo que hacía era elevar las almas que estaban en realidad dentro de un balde suspendidas por encima de de lo que era el fuego del purgatorio entonces si pensamos en el poder justamente de las oraciones de estos monjes cartusianos era para las almas el purgatorio para que sufrieran menos el dolor de estos fuegos que quemaban o que estaban encendidos en donde esas almas estaban y hay muchísimos otros ejemplos de lo que las personas esencialmente podían hacer pedirles a estos profesionales de la oración para que lo hicieran en su representación para ellos a partir de su vida ascética y por otro lado también podían hacerlo tanto para gente que aún vivía y para gente que había muerto entonces hay muchísima investigación con respecto a este tema y hay muchas publicaciones también de 1900 de la década del 90 sobre esta idea del vínculo en la cultura medieval entre los vivos y los muertos y el tipo de obligación que había y la intercesión de la iglesia monjes y monjas y la organización dentro de la iglesia es muy fuerte perdón una vez más una respuesta tal vez muy extensa a esa pregunta hay una pregunta en el chat si yo la escribí Emilia entonces podrías discutir la presencia de la angustia o asedia en los contextos medievales monásticos o monacales muy buena pregunta no sé cuál es la composición de nuestra audiencia así que no sé cuántos de ustedes hayan estado trabajando directamente en estudios medievales pero existe en los últimos cinco años o tal vez más está toda esta idea de la historia de las emociones creo que comenzó más de cinco años atrás y comenzó con las emociones negativas particularmente con el enojo con la furia con la violencia y está la idea la posibilidad de que uno puede acceder estadios emocionales de personas que han muerto también y no que sean en realidad manifestaciones externas y he notado en los últimos años que ha habido más trabajo sobre las emociones en contextos monásticos porque de alguna manera tiene sentido que haya textos que abordan las emociones y lo que Carlos me preguntaba más temprano en cuanto a cómo operan a distintos niveles decididamente tenemos esta tendencia en la cultura monástica que tiene que ver con demostrar las emociones por ejemplo el don de las lágrimas muy importante algo muy valioso en la cultura sistarciense en las oraciones que tienen este don de poder llorar y de alguna manera sentir empatía en un nivel profundo pero en cuanto a la angustia no es un área de investigación propia en particular pero hablo a partir de lo que he leído de la literatura que he leído desde luego en particular con respecto a la angustia y lo que Carlos me preguntaba con respecto a este acercamiento y cercanía a Dios decididamente hay muchos textos medievales que describen esto que fueron escritos tanto por hombres como por mujeres y el miedo a no ser capaces de alcanzarlo o de momentos en los que sienten que no tienen esa conexión y anteriormente ha habido investigación tratando de psicoanalizarlo o de volcarlo desde un contexto psicológico o de tratar de verlo dentro de un contexto de depresión pero eso ha sido abandonado este tipo de abordaje o de enfoque y quienes están familiarizados con lo que es historia clínica eso también se ha tomado porque a veces cuando nosotros tratamos de colocar un diagnóstico sobre algo que ha ocurrido en el pasado no tiene sentido realmente hacerlo porque la forma en la que se describe la emoción espiritual o el sufrimiento físico o psicológico es muy específico y particular a cada contexto y no puede ser traducido tantos años después y lo que yo diría bueno es no definirlo como depresión sino tomarlo como una emoción y al pensar también en términos de la comunidad lo que yo diría es que los ejemplos que yo conozco sobre la angustia tendrían más que ver con este proceso de búsqueda de Dios de cercanía a Dios de un acercamiento a Dios y otro ejemplo que me viene a la mente de miedo de temor hace muchos años atrás hice un pequeño proyecto sobre monjes como refugiados y está muy bien documentado en el siglo 15 durante las guerras jasídicas entonces bohemia praga este movimiento herético y se deterioró y derivó en una cruzada y en una terrible guerra y para los jasídicos los jasídicos los monasterios eran blancos y esto fue ampliamente documentado justamente porque las comunidades incluso el día de hoy en la república chica y también en austria tuvieron que huir y hay cartas que han sobrevivido de estos monjes y algunos tuvieron que sumarse a otras comunidades y hay textos sumamente interesantes porque también han apuntado notas en libros que habían llevado con ellos sobre esa angustia con respecto a esa separación por un lado el querer permanecer como comunicación pero no querían ser divididos y enviados a distintos monasterios a distintos hogares así que esto es otro ejemplo que me viene a la mente con respecto a las emociones y también lo que ellos se llevaron cuando estaban huyendo eran libros eran textos desde luego tenía que ver también con con lo que puede ser cálices o algunos elementos litúrgicos pero tenían que ver también con textos con documentos y con libros muchas gracias Emilia estaba escribiendo otra pregunta en el chat la liturgia podría ser un factor de sanación lo puedes repetir por favor cuál podría ser un factor de sanación la liturgia podría ser sí la liturgia podría ser y esto es especulativo levemente especulativo pero si nosotros pensamos en algo terrible que llegara a pasar a ocurrir por ejemplo en el caso de la violencia en una comunidad monácal monástica y hay un derramamiento de sangre uno tiene que atravesar distintos rituales litúrgicos para poder limpiarlo y desde luego eso tendría mucho sentido y otro un muy buen ejemplo sería más literario pero que reflejara esto en cada comunidad ha tenido su propia leyenda de fundación o fundacional en términos de utilizar su propio pasado como un recurso para recordar sus orígenes que es también muy importante y muy traumático también de algo que ha ocurrido y esa superación de dificultades en el pasado la narrativa fundacional en el norte de Inglaterra por ejemplo ellos tienen también una historia que es ficción pero no importa ellos venían de su hogar para establecerse en un nuevo hogar y se perdieron en el bosque y no sabían qué hacer por lo tanto el abad decidió decir bueno vamos a empezar a orar para pedir valentía para pedir valor y desde luego ocurrió un milagro para empezar a encontrar su camino para ese nuevo lugar entonces se trata del ritual de la tradición y también de alguna manera entra el componente sobrenatural entonces en esta historia ficcional que les permite a estas personas a través de la liturgia restaurar el orden en cuanto a la pureza y también orden en términos de lo que ellos piensan que están haciendo o de sus acciones de sus actos y el pasado juega un rol muy importante el recordar ese pasado como recurso volver a traerlo al plano de la actualidad y me voy a detener aquí muchas gracias Emilia por las respuestas sé que tengo un reloj y sé que ustedes están cuatro horas adelantados pero aún así es mucho tiempo más allá de que sea en la tarde o la noche como ustedes saben a mí me gusta hablar mucho sobre estos temas de monacato pero no quiero abusar de su paciencia así que si ustedes lo consideran podemos también terminar una vez más no quiero abusar de su paciencia no sé si hay alguna otra pregunta si hay alguna otra pregunta o comentario está Tito Lorefici llegó ¿cómo andás Tito? hola 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 Emilia ¿cómo estás? hola las épocas entre las creencias paganas y estos milagros que ella explica que se tomaban milagros de esta manera con cierta podríamos decir liviandad entre comillas esa es una pregunta muy interesante justamente yo dicto un seminario sobre esto y es un problema muy interesante en la cultura medieval una vez más hay mucha literatura y a lo largo del siglo XX eso cambió y fue modificado muchísimo sin duda alguna las creencias precristianas en Europa jugaron un rol muy importante en las ideas de lo sobrenatural y lo mágico en la edad media y desde luego en la edad media no sería identificado por alguien que se considería pagano no lo podrían ver en realidad lo tratarían de marcar en algo cristiano pero claramente ha jugado un rol importante la idea por ejemplo de un escenario sagrado es muy fuerte entonces ciertos espacios ciertos lugares son particularmente poderosos y había un proceso claramente de cristianizar esos espacios esos escenarios en ciertos entornos y sé que hay investigación que se ha realizado sobre el proceso de cristianización de ciertos espacios en Latinoamérica y sé que también se han trazado comparaciones y tiene mucho sentido un buen ejemplo de que algo ha sido tal vez con raíces pre cristianas pero que ha sido identificado que no fue identificado por la gente que lo hacía fue en el medioevo tardío de algunas figuras milagrosas de la Virgen María apareciendo en árboles o halladas por tal vez ovejas corderos entonces hay historias de toda Europa relacionadas con esto y principalmente es siglo XIV siglo XV entonces si fuera que los animales se dirigían hacia un punto específico o que había un espacio en blanco y de golpe era un lugar desértico y aparecía alguna vertiente de agua o ese pastor encontraba una estatua en algún árbol y de repente o si su rebaño se dirigía a algún lugar en particular bueno ahí se construía un altar o una estatua y claramente esto se relacionaba justamente con esas ideas de espacios como lugares poderosos particularmente con respecto a los espacios sagrados pero desde luego no eran conscientes de decir estamos en realidad adorando árboles o acá está la Virgen María no lo hacían de manera consciente de hecho el culto de la Virgen María fue un muy buen vehículo para poder hacer casi todo con estos lugares preexistentes importantes porque podía aparecer en cualquier lugar hay muchísimos muchísimos ejemplos sobre estas apariciones y podría continuar y simplemente para redondear también hubo mucha ansiedad generada en las autoridades eclesiásticas por los laicos no educados que tal vez se excedían y hubo un caso de Saint Winiford si lo googlean lo pueden encontrar y esto fue de un santo con cabeza de perro que fue adorado y es una historia complicada pero muestra una mezcla muy interesante sobre distintas prácticas de quienes no tenían justamente esta educación y que no veían esto fue justamente en San Basilio y este era justamente un santo con cabeza de perro y fue justamente el poder del espacio que es mucho más antiguo mucho más fundamental que la cristiandad en Europa Thank you Thank you very much Laura o que soy la jefa acá Pablo nos manda su agradecimiento nos avisaba hace un rato que está sin audio sin micrófono perdón así que Emilia te transmito los agradecimientos de Pablo y agradecemos una vez más Emilia tu exposición y por supuesto como siempre tu entusiasmo contagioso en todo lo que haces y transmitís nos queda también como temple de esta tarde así que les agradecemos a todos y a todas las que nos acompañaron y seguramente haremos otro encuentro ya haremos una serie si tenés disponibilidad Emilia y Gana ya coordinaremos para la próxima reunión tengo una pregunta Emilia ¿a qué santo cisterciense le prendiste una vela para poder hablar despacio? no sé si lo logró no sé si lo logró por el momento se aceleraba pero bueno fue muy buena gracias muchas gracias pero fue muy muy buena gracias muchas gracias no debería atentar a ningún santo cisterciense cisterciense en realidad porque no tienen chat en realidad bueno ahora ya son las 10 en tu en tu casa así que te deseamos un buen las 10 tenemos 5 horas ¿no? las 9 las 9 aquí ah bueno bueno ok bueno muchas gracias chao gracias adiós adiós thank you bye bye muchas gracias adiós